Cual sea el milagro que usted y yo estamos esperando, aferrase a él, porque el milagro viene, amén. Mediten esta alabanza, si se la sabe la canta, si no, pues mediten ella. Supuestamente todo terminó Toda esperanza para ti murió Ya no hay razón para seguir viviendo Aleluya Pero mis palabras hoy a ti Dios no te dejará Llegará tu milagro Llegará Aunque arrepienta la tormenta Que los vientos soplen fuertes Llegará tu milagro Llegará La gloria es tuya, Señor Aunque oscuro es el camino Una luz en tu destino Llegará Tú lo crees Que un milagro viene Aleluya Por más oscura que esté la noche Diga, mi milagro viene Por más oscura que esté la noche Diga, mi milagro viene Mi milagro viene Por más oscura que esté la noche Diga, mi milagro viene Aleluya Por más oscura que esté la noche Mi milagro viene Y por el tiempo que hayas esperado Tu milagro vendrá Si Dios lo prometió A tu vida le llegará Oye bien Con la todo obstáculo Y Dios te manifestará Y llegarás a tu milagro Aunque hayas esperado Aunque hayas esperado Y los vientos soplen Y los vientos soplen Llegará tu milagro Llegará tu milagro Aunque son deslizos de tormenta Y mi milagro viene Y llevará tu milagro Aleluya Por más oscura que esté la noche Y mi milagro viene No importa el tiempo Que estás esperando Llegará tu milagro viene No importa el tiempo Que llevo esperando Mi milagro viene Dígalo Mi milagro viene Dígalo Mi milagro viene Dígalo Mi milagro viene 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 A donde salió Mi milagro Llegará tu milagro Llegará Llegará tu milagro Llegará tu milagro Oh 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 Pero mi milagro, aunque el sol se esté apuntando, mi milagro llegará y... Gracias, papá, diráte el escudo, diré siempre... ¡Muña en la gloria! ¡Básame! Gracias, papá, diráte el escudo, diráte el escudo, diráte el escudo, diráte el escudo. Gracias, papá, diráte el escudo, diráte el escudo, diráte el escudo. Llegará mi mano, llenará mi mano, llenará mi mano, llenará mi mano, llenará mi mano, gracias a Dios, me la va a adorarte, me la va a decirte gracias por mi mano, llenará tu mano, llenará mi mano. Aunque el rey no voy a rezar, porque el corazón vuelve Y el rey no me dejó, y el rey no me dejó Aunque el rey no me dejó, y el rey no me dejó Aunque el rey no me dejó, y el rey no me dejó Como su suyo, y el rey no me dejó Una noche, tu milagro viene Tu milagro viene Tu milagro viene Tu milagro viene Si esa luz tu milagro viene Yo no sé si usted estaba anhelando regresar a casa a adorar con el pueblo Yo lo estaba anhelando Posiblemente vengan días que a lo mejor tengamos que regresar a las siete de la noche A lo que es la orden de la gobernación Pero este tiempo tienes que aprovecharlo, aprovecharlo, aprovecharlo Tu milagro viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!